Así que finalmente decidiste dar el paso y crear tu propio canal de YouTube. Lo primero que tienes que hacer es abrir YouTube y dirigirte a la parte superior derecha. Haz clic en Iniciar sesión. Si ya tienes una cuenta de Google o una dirección de correo electrónico de Gmail, entonces será genial. Solo pon tus datos. Si aún no posees una, puedes hacer clic en Crear una cuenta en la parte izquierda. Puedes elegir entre dos tipos de canales. Una cuenta personal o una de negocios. Una cuenta personal significa lo que dice. Solo podrás acceder a ella con un nombre de usuario y una contraseña. El nombre del canal estará restringido a tu nombre de cuenta. Para la mayoría de la gente será su nombre completo. Si estás abriendo una cuenta para un negocio, haz clic en la segunda opción. Esta también es la adecuada para crear un canal de marca. Al igual que genial. Con una cuenta de negocio, podrás crear un nombre de canal personalizado. También puedes asignar otras cuentas de Google como administradores del canal. Lo que significa que podrán acceder sin que tengas que compartir los datos de tu cuenta personal de Google. Si creas un canal personal y te das cuenta de que quieres cambiar a uno de negocios, no te preocupes. Puedes hacerlo en cualquier momento. Ahora es el momento de pensar en el contenido que vas a crear. Piensa en lo que te inspira y en la razón por la que decidiste empezar un canal de YouTube en primer lugar. Algunos de los temas más populares de YouTube son entretenimiento, comida, juegos, belleza, moda, música, deportes, ciencia y tecnología. Y por último, viajes. Hay ciertos tipos de videos que tienden a ser los mejores de toda la plataforma. Las reseñas de productos son el tipo más visto. Los videos educativos que se centran en informar a la audiencia sobre un tema determinado también funcionan bien. Los videos de instrucciones también son populares. Son similares a los educativos, pero se centran en cómo realizar una acción específica o usar un determinado producto. Los videos en los que youtubers muestran sus productos favoritos también son un éxito. Los explicativos son un poco diferentes, pero también son muy populares. Se trata de videos exhaustivos que muestran paso a paso películas, videojuegos o libros. Profundizan y ayudan a los espectadores a aprender cosas nuevas sobre el tema. Otros géneros populares son los videos de desempaquetado o unboxing, de preguntas y respuestas, de paquetes o howls y de musicales. Una vez que hayas decidido tu tema y creado una cuenta, puedes entrar en YouTube. Vuelve a la parte superior derecha, donde podrás crear tu propio canal. Vamos a intentar crear un canal de una marca. Haz clic en la sección de la cuenta y pulsa crear un canal en el cuadro desplegable. Aquí, elige la opción de canal de marca. Esta es la parte emocionante en la que decides el nombre de tu nuevo canal. Es una buena idea que el nombre de este sea acorde con el tipo de videos que vas a publicar. Si haces videos de juegos, incorpóralo al nombre de tu canal. O si te centras en un juego específico, intenta añadirlo al nombre. Y lo mismo ocurre si haces videoblogs, reseñas o videos informativos. Intenta hacer una lista de todas las cosas que se relacionan con tu canal. Por ejemplo, de qué sector habla, los temas que vas a tratar, tu estilo de contenido y el tipo de videos que vas a hacer. Piensa también en el objetivo final de tu canal. Por ejemplo, si quieres crear uno que quizá quieras vender en el futuro, usar tu propio nombre puede no ser la mejor opción para ti. Otro gran consejo para encontrar el nombre adecuado para él es hacer una lista de canales existentes que tengan nombres que te gusten e inspirarte en ellos. También es importante pensar en el lenguaje que usa tu público objetivo. Un canal educativo puede usar un lenguaje más formal. Mientras que uno dirigido a los más jóvenes puede incluir jerga. Un tesauro, que es un diccionario que agrupa las palabras con sinónimos y conceptos relacionados, también puede ser muy útil. Piensa en palabras que describan tu canal o el objetivo de tu contenido. Luego, introdúcelas en un tesaurio para obtener un montón de palabras nuevas con significados similares. Por ejemplo, excitante está sobreutilizado, pero puedes seguir entre un montón de sinónimos como impresionante, llamativo, frenético, estimulante y animado. También querrás elegir palabras que sean fáciles de deletrear y pronunciar. No elijas una súper compleja que casi nadie use, ya que es poco probable que la gente la recuerde. Además, los espectadores pueden tener dificultades para buscar una palabra que no conocen, ya que es más probable que la escriban mal. Una vez que tengas tu lista de palabras descriptivas, intenta combinar una de ellas con una de las palabras que hiciste de tu lista anterior que enlace con tu canal. Por ejemplo, frenético más videoblog nos da videoblog frenético, que describe perfectamente el contenido. Una vez que tengas un par de nombres que te gusten, es súper importante que compruebes que nadie más los esté usando ya. Además, como estás empezando, es probable que tengan mucho más espectadores que tú, lo que dificultará mucho el despegue de tu canal. YouTube es el segundo motor de búsqueda más popular del mundo, así que tener un nombre que sea similar a un montón de otros solo significa que no vas a aparecer en las búsquedas y que casi nadie verá tus videos. Para revisarlo, ve a namecheck.com, escribe el nombre del canal que te guste y lo buscará en Google, así como en las redes sociales. Siempre puedes cambiar el nombre de tu canal, así que no te estreses si crees que te has equivocado después de un par de días. Una vez que hayas encontrado tu nombre y lo hayas introducido en la sección Crear un canal, de antes, se creará el tuyo. El siguiente paso es añadir una foto de perfil. Al igual que el nombre, quieres que sea llamativa y que destaque. Y tiene que estar relacionada con tu canal. Después de eso es el momento de la descripción de tu canal. Aquí debes añadir unas cuantas frases o un párrafo contundente que diga quién eres, el tipo de contenido que creas y lo que los espectadores pueden esperar de tu canal. Echa un vistazo a la descripción de Genial si necesitas un poco de inspiración. Puedes encontrarla en la sección Acerca de del canal. Añadir palabras clave y etiquetas en la descripción de tu canal también puede ayudarte a mejorar tu posición en las búsquedas. Por ejemplo, si haces videoblogs, intenta añadir alguna de las siguientes etiquetas. Agregar dos o tres de estas etiquetas a tu descripción puede ayudar mucho a la clasificación de tu canal. Una vez que tengas la descripción perfecta, es el momento de añadir algunos enlaces que puedas tener a otros sitios. Puedes agregar un vínculo al sitio, así como a Facebook, Twitter e Instagram. Una vez hecho esto, haz clic en Guardar. Luego tienes que verificar tu canal. Y esto desbloqueará un montón de interesantes funciones adicionales. Vuelve a hacer clic en tu ícono y desplázate por el menú desplegable hasta llegar a Configuración. Haz clic ahí y, después, en Estado del canal y Características. Te mostrará todas las opciones que puedes desbloquear, como la transmisión en directo, la subida de videos más largos y la adición de contenido personalizado. Haz clic en Verificar. Selecciona tu país y luego elige cómo quieres que YouTube te verifique. Puede ser mediante una llamada o un mensaje de texto. Introduce tu número y YouTube te enviará un código. Introducelo y ¡voilá! Tu canal estará verificado. ¡Felicidades! Ahora podrás acceder a los videos no publicados y privados y a las anotaciones externas. Antes solo podías subir videos de menos de 15 minutos, pero ya no. Y también podrás crear miniaturas personalizadas, lo que es fundamental para que la gente haga clic en tus videos. Hablaremos de eso más adelante en nuestra serie. Por ahora, eso es todo en el primer video de nuestra nueva serie. Sintoniza la próxima vez, donde te hablaremos de los siguientes pasos que debes seguir para convertirte en un YouTuber famoso. ¡Gracias!